¿Qué es el asiento? ¿Qué es el asiento? ¿Qué haces el asiento? ¿Qué es el asiento? ¿Qué haces el asiento? Gracias por ver el video. Aquí está en la ciudad de Viena, en Austria, en la ciudad de Viena. En Europa. En la ciudad de Viena, en la ciudad de Viena. En la ciudad de Viena, en la ciudad de Viena. 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 En la ciudad de Viena.